Gran partido de fútbol, el vivido en el nuevo mirador entre Algeciras y Atlético Sanluqueño. Los albirrojos pudieron sentenciar en la segunda parte, aunque sufrieron hasta el último segundo. Mal inicio del portero Félix, que casi regala un gol al equipo verde y blanco. Oportunidades que se sucedían por uno y otro bando. Ninguno de los contendientes daba con la portería rival. En el segundo tiempo todo cambia. El Algeciras se adelanta en el marcador, gracias a un gran centro de Roberto que trabajó a Chapi, para poner en ventaja los suyos. Casi sin tiempo para celebrarlo, jugada dudosa que roza el fuera de juego. El equipo visitante aprovecha para establecer las tablas en el marcador. En una gran segunda parte los de Pablo Sánchez se tiran a tumba abierta y gozan de opciones de adelantarse en el marcador. En esta jugada Abel se deja caer. El Algeciras contemporiza con el balón, pero el ex del Algeciras no se levanta, intentando perder todo el tiempo posible. El Algeciras se da cuenta y sigue con la jugada. Finalmente Javi Chico materializa el segundo del partido. Y fin de la historia. El Algeciras suma y sigue con su gran inicio de 2010. Nueve puntos de nueve posibles. Ahora vienen los derbys. El primero, el domingo, en el campo de la Unión Deportiva Los Barrios. Gracias. 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 Gracias.